Omar se acaba de pedir una hamburguesa volcánica Y no leí que era volcánica porque tenía picante Y por no leer, me tocó súper 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 picante Súper volcánica Así que, se va a dar un muy buen mordisco para ustedes Hoy estamos en un nuevo día Vamos a hacer la misma rutina de jet Bueno, no creo que hay un cambio en el cronograma Solo vamos ahorita al desayuno Y después creo que estamos libres hasta el mediodía Que tenemos un desayuno Corto, ya tomamos el desayuno Muchas gracias al Hotel Bruce Juk Por tu agradable y magnífica atención Ahora vamos caminando hacia el hotel de nuestros compañeros Pero antes nos vamos a desviar un rato por el puente de desviar Vamos caminando Aquí se respira lluvia Son las calles de Arequipa Tiene un estilo colonial Recuerda la ciudad de Valencia Donde nace Y ya acá al fondo podemos observar el puente de fierro Ya llegamos al hotel de nuestros compañeros Estamos adentro esperando y sentados a los nueve Ya salimos del ensayo Estoy muy nervioso La función es horita Vamos a ir a almorzar al restaurante que estaba cerrado ayer Que ahorita si debe estar abierto Y luego vamos a... Bueno, creo que vamos al hotel No sé, pero tenemos rueda de prensa a las 4 a las 5 Y después la función ¡Qué nervioso! ¡Qué bonito se ve así! Y al fin terminamos la función Por fin la presentamos Me siento ya más relajado porque tuvimos el estreno Ya mañana hay otra función Aquí está mi compañero Feliz Que está muy feliz, muy feliz Extremamente feliz ¿Ves? Con su aducto de felicidad Y el mío Ahora vamos caminando hacia el restaurante donde almorzamos Porque ahí vamos a tener la cena Lo mismo Chancho y Alita Chancho y Alita Lo mismo que conmigo en la mañana Cuéntanos Omar ¿Cómo te ha ido hoy día en la hora de teatro? ¿Uno más o no menos? Me gustó la función El público por alguna razón extraña Se quedó en la sala Y ya está esperando Váyanse que quiero irme Me sentí muy bien Me sentí correcto Me sentí bien Me sentí alegre Me sentí en paz Porque Pues ya sabes, parcio Todo fue muy chévere Todo fue muy bacano Y nada Agradecer a todo el mundo Y a Y a Y a Víctor Que todo Ha sido muy chévere Día número 3 La última función de esta temporada acá en la ciudad de Arequipa Hoy Ensayar la función Y por fin Ser libres Para poder hacer lo que queramos Y salir por la ciudad de Arequipa Lo que es la noche de hoy Y el día de mañana Así que Vamos a almorzar Que me quede encerrado en la azotea La puerta está cerrada Y no hay nada Ya llamé para que abrieran la puerta Espero que la abran Y no me quede aquí encerrado todo el día Supere que tenemos que estar al nuevo restaurante A las 1 y 10 Ya se nos pasa la hora Estoy muy cansado Por alguna razón extraña En este hotel he tenido pesadillas todos los días Horrible Muy horrible Muy horrible Ya vamos a ir al restaurante Se llama ZigZag Así que vamos a ir a la ciudad Este es un restaurante Cinco tenedores La atención es personalizada Los platos son gourmet Alpata Salmón Este Cola de camarón Entonces Nosotros no somos el clásico público de este restaurante Público de este resto Sí, está linda Nosotros no somos el clásico público de este restaurante Como se podrán dar cuenta Pero no hay persona que no esté sentada aquí Que no tenga un anillo de oro Les voy a una cortesía de la casa Que es pan de la casa Un pan andino con cereales Y un poco de cañigua La salsa tapenade Que es ajo, perejil Y la mantequilla con ajo Y un toque de perejil Ramillete De cuatro carnes Con pollo, res, alpaca y cordero Pero aquí tiene la mantequilla Con finas hierbas andinas Y anchoas Especial para las carnes Le da más sabor Y es para que sigan Salsa naranjada Salsa de rocoto Picante La salsa verde Salsa de ajo y perejil Y la de abajo es aceituna negra Por aquí tenemos Las papas andinas salteadas Con mantequilla Y finas hierbas andinas Y dos ensaladas Muchísimo de la producción de Arte Thai Porque nos está invitando Este almuerzo Aquí en el restaurante En Arequipa Bueno, ustedes han visto El menú de hoy Es algo de gourmet Gracias a Am Por la preocupación De nuestra alimentación De los actores Y de la producción Me enamoré De nuestra trilogía Con helado de vainilla Y compota de guaymanto Al lado tenemos Un mousse de tres chocolates Y un helado casero De maracuilla Con algarrovin Y merengues rocales A ver, prueba el Tu agua y manto Agua y manto ¿No te gusta? ¿A qué sabes? Prueba No, no Me da miedo Aquí está Restaurant ZigZag Nos falta compartir Nuestra experiencia Comprita aviso Metra cliente Gracias.